En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, de quien recibiremos el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas, pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paráctito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré, y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el Príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Jesús prepara a sus discípulos y a nosotros también, ante la conveniencia, dice, la oportunidad privilegiada de que él regrese al Padre, como lo celebraremos ya este domingo en la Ascensión del Señor. Porque de junto al Padre nos enviará el Espíritu Santo, al paráctito prometido. Es condición lo uno del otro. Si Cristo no se va, no vendrá el Espíritu. A veces tenemos que desprendernos de algo, porque herible que esto sea, que este sea, con tal de ganar algo aún más grande. El envío del Espíritu, que es el alma de la Iglesia, que es el regalo más grande pascual de Jesús, lo hemos recibido en plenitud. A ese Espíritu prometido, que es ya una realidad, debemos de agradecérselo a Cristo, que sube a lo más alto del cielo, para que de junto al Padre nos lo regale. Depositarios del Espíritu de Dios, sigamos desarrollando todos los dores y carismas, todos los frutos y regalos, que a través del Espíritu, la Santa Trinidad quiere seguir prodigando al mundo entero. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.